Y de los temitas románticos que tenemos en repertorio Eres tan real Sus amigos los Ares de Culiacán Como en un cuento te miré En el lugar menos pensado Jamás imaginé Que te iba a conocer Eres una estrella De las más hermosas En ti yo encontré todo y cada parte Se me antoja Eres tan seria Y sin ningún problema te diré Te quiero para mí Hoy te voy a decir Pareces un ángel Pareces rosa en el jardín Tú eres celosa y sabes que eso me provoca Eres divina Eres mi niña Eres tan real Sufro en esta vida por amor Tal vez en mi otra vida pienso que pasó algo igual Tú eres el ángel que Dios mandó Para que te quedaras en mi brazo Eres tan real Si antes no comprendía Que esperanza tenía Sabes que feliz me hará Sufro en esta vida por amor Tal vez en mi otra vida pienso que pasó algo igual Tú eres el ángel que Dios mandó Para que te quedaras en mi brazo Eres tan real Si antes no comprendía Que esperanza tenía Sabes que feliz me hará Si antes no comprendía Que esperanza tenía Sabes que feliz me hará Sabes que feliz me hará Haber ya Un ¡Gracias!